El Chefe Internacional Señoras y señores, con ustedes el Chefe Internacional más querido en América y el Mundo, el Rambuá! ¡Arriba! ¡Arriba! Disculpen, es que me estoy bajando en la mitad del avión. Estoy en Francia, vengo con el acento de mi tierra pegado, zorza Bueno, señores y señores, son ustedes bienvenidos a la Policina Internacional de Hermos Como siempre, me acompaña la piazoestúpida de... ¡Ay, caray, chica! ¡Necida! Bueno, vamos a arrancar entonces nuestro programa para que empecemos así de una Presentándole a una gran estrella, un gran excelente primer actor Un hombre que bueno, del nombre del teatro, del cine, de la televisión En fin, vende conserva y haga el terminal de la Guayra Es un gran actor y un gran amigo, Roberto Lamarca ¡Ahora, Raúl! ¡Ahora, Raúl! ¡Óntimo! ¡Ven! ¡Rome! ¡Ay, tú estás precioso! ¡Ay, estás bellísimo! ¿Qué haces tú subándome la cabeza? ¡Vengo de calle, que estás precioso, de verdad! ¿Cómo estás, papito? ¡Qué gusto de verte! Roberto, creo que serían así como hace ocho años que estuviste también en nuestra cocina Eso es cierto ¿Te acuerdas cuando era la piazo de gorda esa estúpida, ridícula? Está bella, de lo leigas así No está ningún bille, ella se veía bien así gordotototota Venga, a mí toda la vida me ha encantado Se ve que no come lo que tú cocinas Venga, a mí me ha encantado toda la vida esos pibotes, Roberto Roberto, ¿tú sabes que Roberto es como el Magnum nuestro? Esa, 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 esa pistolota ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vente por aquí, Pepito Dale, pues, ¿qué vamos a hacer? Vente por aquí Te vamos a cocinar Bueno, primero, como siempre, vamos a ponerte aquí ¿Qué haces con eso? Roberto, pero tú estás más perdido que un minero ¿Vente? Es como 33 metros más abajo que ellos Eso es correcto, perverso Vente por aquí, vamos a abrocharte un poquito No te voy a probar Ajá, así te cae bien en el seguro El güero es hermoso ¿Cómo está? Roberto, bienvenido Hoy vamos a estar cocinando productos internacionales Tenemos hoy una cocina mixta, Roberto Lo que se llama un mini festival gastronómico exquisito Divino, unas chuletas a la naranja También vamos a estar haciendo una torta de... ¿Qué? ¿Qué es una torta de... ¿Qué viene siendo la torta de queso con fresa y arequí? Vamos a hacer una torta de queso Vamos a hacer una torta de queso ¿Torta de queso también? ¿Tú conoces la receta de la torta de queso? Sí, bueno, conozco una especial ¿Tú tienes una en particular? Bueno, la mía es muy sencilla, mira Sobre todo, si tienes un queso muy grande Como este que está aquí Ajá, como este queso, vamos a justificar Ok, entonces lo que tienes que hacer, seguidamente Tomo el queso Es que agarras el huevo Agarras el huevo Agarra un huevo, queso Y lo vas a meter ¿Meto el huevo en? Bien adentro vas a meter el huevo ¿Del queso? No, no, junto con el queso ¿Queso? Agarras el queso Agarro el queso Luego le agarras el gran queso Agarro ese gran queso Ajá, y... Ah, si tú tienes un gran queso también ahí Ajá, para que coja Ok, listo Consistencia Ajá, listo, listo esto Y si uno le hace así por lo menos Ajá, si uno le hace así puede pasar esto Puede pasar esto Puede pasar esto Tú, pido ¡Dicia! ¡Déjate! ¡Estáte mintiendo! Por favor, disculpa Mi amor, un accidente puede pasar Yo te quería preguntar ahorita Es experto agarrando huevo en el aire Sí, sí, recientemente Ajá Que estuvimos ahorita ¿Qué pasa? No, nada Bueno, vamos a leer Está perfecto Roberto, acabas de terminar ahorita Bueno, no ahorita, reciente La antepenúltima telenovela de Leonardo Padron Ve cortando la naranja, papito Para que vaya a fluir el programa Sí, para preparar la tuleta Pero ahorita, yo recuerdo ese personaje Que hiciste de tamanaco Tamanaco, sí Guardaespaldas El guardaespaldas Que fue un excelente este Que estaba con crisol Con crisol Era una mega Excelente actriz Yo me acuerdo Yo me acuerdo Una escena Yo me acuerdo Mira, ahí estamos viendo algo Mira, mira, Roberto Yo me acuerdo Si te acuerdas que lo vieron En esa camioneta Que lo agarró la policía Que hasta tú eras guardaespaldas ¿Qué te ha pasado eso? No, yo, bueno Una vez con Carecabra Que él tenía un Volkswagen Por pa' que se entrara Pero Pero que eso muere aquí Cuántos años ya hace ese personaje Que pasa por aquí, papito Un momentico Ay, te rayala Ay, te rayala Ay, te rayala Te pasa pa' acá Pa' emparejar por el otro lado ¿Qué te gusta? Ay, si le encanta Él puede pasar otra vez Pa' emparejar por el otro lado ¿Ven? Pollo, pasa un momentito No, no, no Tú no No, tú no Paso yo Pasa Ay, me la volvara Ay, me la volvara Ay, me la volvara Ay, me la volvara Ahora quedó pa' ahí ¿Para sí? Sí, ¿no? Ese personaje que te catapultó Mejor dicho Cuando se hizo aquella telenovela De Isla de Martínez Este Por estas calles Del doctor Valerio ¿Cuánto tiempo ya hace eso, Robert? Hace un bojote de año 91, 92 fue 91, 92 Sí Roberto, ¿tú crees que, por ejemplo Ese es el personaje Con que más te recuerda la gente? ¿Tú crees? Mira Todavía hay gente que me dice Doctor Valerio por ahí Ay, imagínate Yo me acuerdo, por ejemplo Que tú decías cosas Por ejemplo Este Tú decías cosas, por ejemplo Así que Mientras iba hablando Yo pensaba Ay, papá Ya empezó el maripozón este Hablar del doctor Valerio No te digo yo ¿Qué? ¿Estás presintiendo cosas? ¿Estás presintiendo cosas? Sí, no sé Me puse como a volar Pero vamos a seguir ¿Qué estás haciendo? ¿El plan de futuro? ¿Estás haciendo algo ahorita? Estoy escribiendo un libro Ajá Sí Un libro de De cocina ¿Libro de cocina? Sí ¿Pero cómo es eso? Bueno, le voy a poner de nombre Así algo como ¿Cómo asesinar? Ajá A un cocinero maracucho Y no fallar en el intro Ay Dios ¿Por qué te pones así? ¿Tú no eres francés? ¿Qué? No, sino que me das cosas Con esos pobres Es cocinero zuleano Sí, 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 sí Estúpida Estúpida Dale Echa aquí No, pero métele un huevo en la boca Porque tú no tienes Para que aproveche y haga un suspiro Hazme el favor Tú no tienes Haga la boquita Te voy a meter un huevo en la boca Para que haga un suspiro Así, mira ¿Y qué? Tú no tienes Tú no tienes Que hacer nada De eso De inventar dos cosas ¿Me vas a matar? Haz lo que probó Me parece a Paul ¿Tú te pasas? ¿Tú te pasas de verdad? Por el amor de Dios Me paso Porque tú no tienes Que estar inventando cosas Ya, dale Ya, ya, cálmense Vamos a seguir, Robertico Dale ¿Por dónde íbamos? Vamos a seguir Si me vas a pedirle al prestado No tengo No, pero tú sabes ¿Con quién deberías Por ejemplo hablar Que están haciendo una novela En Puerto Rico? ¿Quién? Roberto Horta ¿En serio? ¿Quién es ese? El dueño de esta flor ¡Oh, Dios! ¡Échale! ¡Y hace Robert! ¡Dios, no lo tire! Mira que Roberto es piche ¡Échale, échale! ¡Échale! ¡Échale! ¡Échale, huevo, pedúlte! ¿De dónde cambió? El ratojo que este No, no, ya está bueno Ya está bueno Mira para acá, mira para acá Mira para acá ¡Qué desastre! ¡Échale, huevo, pedúlte! ¡Échale, huevo, pedúlte! ¡Échale, huevo, pedúlte! Voy a agarrar a ese huevo Te lo voy a meter ¡Ay, Dios! ¿Cómo se cree que te lo ve? ¡Dale, me saca a mí! ¡Me saca a mí! ¡Me saca a mí! ¡Me saca a mí! ¡Me saca a mí! ¡Ah, Dios! ¡Dale, me saca a mí! ¡Dale, me saca a mí! ¡Dale, me saca! ¡Dale, me saca! ¡Lleva la esposa! ¡Lleva la esposa! ¡Lleva la esposa! ¡Listo! ¡Para! ¡Para, para! ¡Mira, Piazo de Roberto, la marca! ¿Tú sabes cuándo van y no traen para mi programa? ¿Cuándo? ¡Mira, que la vaca huela! ¡Eh! ¡Ay, lo único! ¡Lleva la esposa! ¡Lleva la esposa! ¡Sabo, no se rompen! ¡Pero tienes que darle así de cerca! ¡Lleva la esposa! ¿Qué pasa? ¡Lleva la esposa! ¡Lleva la esposa! ¡Lleva la esposa! ¡Aquí después de la grabación! ¡No vale! ¡Lo rompieron, lo rompieron! A buscar el agua helada, que lo que está frío es bea. Atención, miren el freezer. Ahí peluche le dice ya. Es tu comadre Roberto. Dios, frío. Desgraciado monstruo.